Bueno, creo que ha sido un partido dividido y por eso la división del resultado y de los puntos. Ha tenido, creo que, diferencias entre el primer y segundo tiempo. Creo que el equipo con esa gran transición y con ese gol en la contra tenía haber encontrado lo que era la más tranquilidad, más serenidad y más confianza. Al revés de lo que pasó eso, pasó que el rival se apoderó del balón, nos obligó a jugar más retrasados, más recuados, nos obligó también a cambiar un poco la estructura del 2-1 para tener tres en el medio, porque nos estaban entrando y llegando con relativa facilidad y generando superioridades numéricas. Pues en relación a lo que fue la fecha doble, pues no podemos estar contentos en lo que toca los puntos. Fecha doble, que quiere decir que tienes tres partidos y de esos tres partidos de nueve, tienes dos, pues no puedes quedar satisfecho. Se van seis jugadores ahora en selección, hay que acalmar las cosas. Chuy tiene ahí alguna molestia, viene jugando siempre. Pablo ya había empezado también con lo que era una molestia este partido y de una manera muy valiente, aguantó todo hasta el final. Ahora hay que recuperar los jugadores, hay que empezar a trabajar cosas que no pudiste, no pudiste trabajar en un ciclo muy exigente desde el 16 al 31 con cinco partidos y pensar ya en lo que es el próximo partido en Veracruz y después de eso lo que sería, lo que sería la final del X-Cup. No, mira, no nos cae bien porque vamos a perder seis jugadores, ¿no? O sea, cada quien va a tener un accionar diferente, una metodología de entrenamiento diferente. Por supuesto, también va a recibir minutos de una manera diferenciada. Lo importante sería tener un parón y tener todo el grupo para poder trabajar cosas que en realidad tenemos que trabajar. No entiendo eso de esa manera. O sea, creo que el calendario estaba así definido. Les tocó a Chivas descansar antes de este partido. O sea, venían de jugar el último partido del último fin de semana, pero yo creo que cuando los equipos tienen más ritmo es cuando están jugando. Entonces, no me voy a quejar de lo que es la sobrecarga y creo que no ha sido factor en este partido en particular. Entonces, el enfoque está en buscar las necesidades individuales de los jugadores que tenemos en este momento con nosotros, esperar que los que van a selección lo hagan muy bien y que regresen de la mejor manera para que después podamos elegir cómo vamos a abordar con el único pensamiento de poder ganar el partido de Veracruz y sólo después de eso pensar en la final. Bueno, el resultado me parece que dentro de todo es justo porque tuvimos lapsos tanto Cruz Azul como nosotros muy parejos. Una vez ellos un poco mejor, nosotros un poco mejor. Al final creo que estuvimos mejor un poquito, pero no fue suficiente para llevarnos la victoria. creo que el resultado está bien. El adversario es un adversario durísimo, muy calificado y considero que el resultado es justo. En cuanto al funcionamiento, me quedo contento. Hemos tenido que solventar algún problema de lesiones, tres lesiones muy importantes de jugadores como es López, Michael Pérez y Alanis. En el último minuto no pudo iniciar, he tenido que debutar un chico que ha hecho un gran trabajo. Pero en general estoy tranquilo porque hemos sido competitivos y jugamos mejor, estamos jugando un poquito mejor y los que entraron lo han hecho un gran trabajo. Claro que me molesta. No me gusta tomar esos goles. Fue una gran jugada de ellos. Nosotros no controlamos el rebote. Ellos tomaron sus riesgos teniendo dos jugadores. Yo también tomé mis riesgos con el mano a mano. Ellos hacen una muy buena jugada y quizá. Pero el equipo ha demostrado durante esta pretemporada y durante la temporada que no se molesta con que le metan goles. No se cae. Al contrario. Y eso para mí es un adelanto. Sería muy aventurado de mi parte decir una cosa similar porque en esta liga no es tan fácil ganar partidos y cada adversario representa una gran dificultad. Hoy hemos venido de visitante. No habíamos jugado bien de visitante, la verdad. Aunque el día de León tuvimos un lapso muy bueno, que casi empatamos. Hoy hemos jugado mejor. Es nuestro mejor partido de visitante y creo que el equipo ha mostrado personalidad para hacerlo. Pero hay que ir a buscar las victorias porque sin las victorias no alcanza. Digo, si los concursos empates no, no va a jalar.